Hola panas, acá estamos, acá con los bros, acá está Sebastián, acá está Julio, bueno, el creador de Calán. Y para que sepan, por si algo ya no está participando, pero lo hicimos rato. Espérate. O sea, ya vamos a comenzar el juego llamado Yavirus. ¿Con infectados? Infectados, que se trata de, pues cuando infectas, o sea, cuando tocan a una persona. Quedan dos. Quedan, quedan nosotros dos. Y si toca a una persona, toca, sí, multiplicándose. Entonces, vamos a comenzar la ronda. Entonces, ¿qué hace Sebastián, no? En la otra ronda. Entonces, hágale. ¿Me quedo yo? Sí. ¿Cómo? ¿Portería? No, pues no, que usted quiera, ¿no? Sí, portería. ¿Portería, pues? Ya empezó. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La llevo aquí. Juana, Julio, vamos. Yo sé en dónde, Julio. No, yo ir grabando. Vájale. Julio, ya sé en dónde. Ven, venga, venga. Vení, vení, Julio. Vamos. Juana. Míralo, míralo, míralo. Corra, curra. No, 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 no. Ay, tocaron a Julio. Es no. Sí. ��, Israelites. Y. OK. Pas mal. 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 No, Pana, se ve que me rindo Me rindo Bueno, toca a las tipos Tengo las dos leyes Ya quedan dos Pana, Pana, Samuel, Camila, Ivana Ahora nos vamos los tres grabando para atrapar a las niñas Yo quiero grabar Mejor yo grabo en mi casa Si quieres tú, agarras el teléfono y grabo Mejor grabo en mi casa Espera, toma un momentito Así Así, así No, así se acaba el teléfono Esto, Pana Para mí no vamos No, eso es mi objetivo No, pero tú ya me petaste No, no Si, si Pana Ahora es irnos para las ciclas caminando para no hacer río Entonces Ya, 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 ya Entonces venga, venga Venga, venga los dos Vengan los dos Ok, ya, 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 ya Vamos a un plan B Plan B, plan B Venga, venga Plan A, plan A Plan A, ok Vea Primero Vamos a la cicla De las ciclas, allá Sí Allá vamos Vamos a ver Oye, ya la veo, ya la veo Ya la veo, ya la veo Ya la vi, Ivana, ya la vi Se fue por allá Está por la torre 2 Está por la entrada de la torre 2 Mano, vamos Mano, te voy a ver ¿En la tierra o enerda? Ahí está Pasamos por allá Vamos Pasamos por allá Y la atacamos por atrás Voy a por allá Yo la Oh, oh, oh Bueno, panas Aquí Nos atraparon Y Acá nos atraparon Y no Acá nos atraparon Y este video no tendrá cortes para Para no hacer como esos otros youtubers Que 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 hacen esas cosas raras ¿Entienden? ¿Ya? O sea Sí, estamos haciendo de verdad Porque es un juego, ¿no? O sea No hay nada malo Y No sé, ¿no? Entonces vamos a buscar A las niñas que también están jugando Y entonces Todos vamos por separado A es todos separarnos O B es estar todos juntos Estamos juntos ¿Y C? ¿Y C? La C Pues La C La C La C La C La C La C es que hay dos juntos y uno separado La B La B Me sirve Vea Yo Yo a los manes O sea A los panes que están viendo este video Entonces Entonces Yo le dije Que este video no tendrá cortes Para no hacer como esos otros youtubers Que Que ¿Dónde hace poco? Eso es verdad No No es por un corte Ningún corte para que vean lo que es verdad ¿Ya? O sea ¿Por qué hay no? Igual no necesitamos un plan Bueno No intenten subir ninguna torre porque se prenderán las luces Es verdad Sebastián Por allá Se nos está saliendo la cámara No sé por qué pero Estamos intentando hacer el video lo máximo que podemos ¿Ya? Nuestra Nuestro logro De nosotros Pues no sé El canal Va a mirar cuántos suscriptores tienes Pero Julio Me dijo que la meta Es de La meta es de Seguro la meta De De Queda La La toqué La logra La toqué La otra La otra se fue por allá No Es que No 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 Ella va a comer Ella va a comer Ella va a comer Bueno 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 le tengo que hacer cargarme A una Joder Yo quiero que lo haga Espere Pana Eh Espérate Espérate Pana Hagamos esa idea Pana Subimos el video Y la segunda parte La hace él La hace Sebastián Vale Entonces terminamos el video ya Sí Vale Yo te enseño Mira Chicos Mira Acabamos Acabamos la ronda Yo te enseño